Música Hola que tal, bienvenidos a un nuevo capitulo del canal Simonuca con Mosca En esta ocasión estamos haciendo un unboxing de una camara que compre Es una GoPro, como dice en el titulo Me salio super barato porque le ganje todos los puntos que acumulo en la tarjeta de credito Y es para reemplazar la GoPro 5 por la GoPro 6 Básicamente porque me salía más barato hacer esto que comprar un gimbal Todos los reviews que hay en internet indican que la GoPro 6 Tiene un sistema de estabilización, aunque sea por software, mucho mejor que la 5 Vamos a abrir Ahí está Y ya muy bien empaquetada Pero ahí está la Hero 6 Black Viene como viene la mayoría de las cámaras nuevas de GoPro En una bonita presentación En la parte de aquí abajo Vamos a ver que trae Bueno, trae la cámara Que vamos a sacar Siempre recomendable guardar esta base Porque puede servir para hacer alguna triquiñuela Para aprovecharla ¿Cierto? Y dentro de la caja Viene La batería La vamos a dejar ahí Una montura curva Una montura plana Una montura plana Cable USB Instrucciones de seguridad Calcomanías Un manual rápido Y sería todo Entonces aquí en cámara Es igual a la 5 No es una comparación Si quieren que haga una comparación Me lo hacen saber en la descripción del video Hay muchos videos de GoPro en el mercado Por lo tanto no sé si será tan necesario Vamos a sacar la calcomanía que viene aquí atrás Ahí está Vamos a poner la batería Para ver si está funcionando Al parecer Está sin carga La vamos a cargar Y vamos a seguir con el unboxing Solamente para mostrar a la pantalla Algunas cosas que trae Ya En vez de cargarla Vamos a hacer algo mejor Voy a probar una batería De la GoPro Hero 5 A ver que tal Es muy probable que la Hero 5 La ponga a la venta Para los que estén interesados Si la voy a poner a la venta Va a estar aquí En el playlist ventas Vamos a probar Incluso Es de otra marca Ahí está Prendido Impecable Mostrarles que Me hace pasar Un setup inicial Voy a dejar apagado El GPS Gasta mucha batería El settings Preferencias Los medios Estamos listos Voy a variar con la aplicación Agregar Hero 6 Black Hero 6 Black Voy a poner la clave Ahí está conectada Me pide instalar El último firmware Lo bueno es que la batería alternativa Operó bien Que era para las 5 Por lo tanto Para las 6 Opera bien Eso se le agradece Se le agradece a GoPro Vamos a esperar Que termine esto Y que se actualice Y seguimos Me pide una microSD card Vamos a instalar Una Sandisk Extreme Ahora sí Mientras lo instala Mencioné que Esta cámara además Trae un conector USB-C Y un conector Micro HDMI Que sirve para cargarla El USB-C Y para descargar las imágenes También se puede hacer Con el celular Lo otro interesante Es que trae Wi-Fi Es un mejor Wi-Fi La banda de los 5 GB Por lo tanto Las transferencias Desde y hacia La cámara Desde el celular Es mucho más rápido Que antes No es igual Que con un cable Pero es mejor Que la GoPro Hero 5 O la Hero 5 Black Porque esta es la 6 Black Está instalando la actualización Ese es el símbolo Que aparece Cuando se instala La actualización Se debería reiniciar Dos veces Como ven Ahí dice Uno de dos Ahí se reinicia una vez Lo otro que vale la pena Mencionar Que en el caso De esta cámara En vez de comprar Los chips a Ambarella El chip de procesamiento Y imágenes Lo mandó a hacer GoPro no tiene fábrica Ahí se volvió a reiniciar Dos de dos Estamos ok Como les decía GoPro no tiene fábrica Pero si Le pagó A un UVM Para que hiciera el chip De acuerdo a los estándares De ellos Ahí estamos Ahí está prendida Vamos a hacer algunas pruebas Pero ese era el unboxing Espero que este video Les haya gustado Si tengo algún problema Se los voy a hacer saber Pero todo opera La pantalla se ve bien No se ven artefactos Reproducir el video que grabé Impecable Lo vamos a borrar Ahí estamos Vamos a aprovechar De ir a las preferencias Y siempre es bueno Y siempre es bueno Formatear La tarjeta SD Card Ahí está Formatear Bueno eso era Espero que esto mejore Los videos del canal Y que puedan disfrutarla Tanto como yo Esto es una herramienta Entre comillas De trabajo Para llegar con mejores videos A ustedes Los suscriptores del canal Si les gustó este video Denle like Compártanlo con sus amigos No olviden de suscribirse al canal Y como siempre Nos veremos En una próxima oportunidad ¡Gracias!